¡Seguro! La curva, décimo Pirlo, décima Puerta de Londres, duodécima Adiós Pampa Mía, último por el lado interior Electric Vine, Piccola Díaz sigue en la delantera, segundo Cara de Bueno que a corta distancia por el lado interior, por fuera está ocupada por el centro Bye Bye Mi Plata, 300 metros finales, Cara de Bueno al primer lugar, segundo Piccola Diva, tercera Yes Lady, cuarta está ocupada, quinta Lady Gaga, sexto estamos fríos por el lado interior, Lady Gaga pasa al segundo lugar, Cara de Bueno mantiene tres cuerpos sobre Lady Gaga, está a corta distancia en los últimos metros, tercera Yes Lady, cuarta Piccola Diva, Cara de Bueno, medio cuerpo, pescó su ventaja, Lady Gaga sigue acortando distancia por fuera, Tocas igual y gana por fuera, Lady Gaga, Cara de Bueno, tercera Yes Lady, cuarta, cinco, French Tiger, quinto estamos fríos, siete Electric Vine, séptima Piccola Diva, octava está ocupada, noveno, King of Africa, después vienen Adiós Pampa Mía, Puerta de Londres, Bye Bye Mi Plata y Pirlo. Décima Puerta de Londres, duodécima Adiós Pampa Mía, última por el lado interior, Electric Vine, Piccola Diva sigue en la delantera, segundo, Cara de Bueno, que a corta distancia por el lado interior, por fuera, está ocupada por el centro Bye Bye Mi Plata, trescientos metros finales, Cara de Bueno al primer lugar, segundo Piccola Diva, tercera Yes Lady, cuarta está ocupada, quinta Lady Gaga, sexto estamos fríos por el lado interior, Lady Gaga pasa al segundo lugar, Cara de Bueno mantiene tres cuerpos sobre Lady Gaga, está a corta distancia en los últimos metros, tercera Yes Lady, cuarta Piccola Diva, Cara de Bueno, medio cuerpo, pescó su ventaja, Lady Gaga sigue acortando distancia por fuera, Tocas igual y gana por fuera Lady Gaga, Cara de Bueno, tercera Yes Lady, cuarto, cinco, Friends Tiger, quinto estamos vivos, siete Electric Vine, séptima Piccola Diva, octava está ocupada, noveno, King of Africa, después vienen Adiós Pampa Mía, Puerta de Londres, Bye Bye Mi Plata y Pirlo.